Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy vamos a hablar de acumulación de grasa y en concreto de cuáles son los riesgos, los peligros de acumular grasa a nivel abdominal. Hasta hace relativamente poco tiempo la grasa acumulada a nivel corporal era grasa acumulada a nivel corporal. No se hacían apenas distinciones en el tipo de grasa o en su efecto dependiendo de dónde se localizara. Sin embargo actualmente los estudios nos dicen que la localización de la grasa a nivel corporal tiene otras implicaciones. No sólo como un almacén, como un depósito de reserva de energía que evidentemente es muy antiestético, a nadie nos gusta acumular grasa corporal, pero que tiene su función evidentemente en el cuerpo. De manera que actualmente como os digo se sabe que el lugar de acumulación de la grasa tiene implicaciones para el funcionamiento de otros órganos como si para el funcionamiento o vamos a decir para el mantenimiento de la salud. Por ejemplo la grasa corporal que se acumula a nivel de glúteos, caderas, piernas, parte baja del abdomen no es metabólicamente peligrosa podríamos decir. Si es verdad que el exceso de peso asociado a sobrepeso y obesidad en general también se asocia a otros problemas de salud también metabólicos. Es decir algo también parece que influye aunque todavía no se ha hecho esa distinción. Se denomina grasa subcutánea y se puede acumular en diferentes partes del cuerpo. Pero cuando esa grasa se acumula a nivel abdominal ya no solo es grasa subcutánea, no es ese michelin que nos cogemos por ejemplo si nos pellizcamos la tripa, sino que es grasa que se acumula entre los órganos alrededor o recubriéndolos. Esa es la grasa abdominal que muchas veces o se identifica o se diagnostica porque se ha visto que hay muy buena correlación con el perímetro abdominal, el perímetro de la cintura por ejemplo, que si está aumentado responde a un aumento de esa grasa abdominal o grasa visceral que es la que se acumula como os digo alrededor de los órganos. Y qué pasa por ejemplo si yo me pongo una mochila de 20 kilos a la espalda, que me cuesta andar. Qué pasa si yo le pongo una capa de grasa alrededor de los órganos, que les cuesta funcionar. Y como esto es algo que podemos controlar cualquiera de nosotros en casa en cualquier momento, vamos a coger una cinta métrica de las de costura, por ejemplo, que sea flexible y nos vamos a medir el perímetro abdominal. En el caso de las mujeres se considera que si ese perímetro abdominal supera los 88-89 centímetros, aumenta el riesgo cardiovascular y también de otras patologías que ya vamos a ver. En el caso de los hombres esa cifra se sitúa en 102. A partir de ahí se considera que podemos estar acumulando grasa abdominal, es decir, grasa visceral que se puede acumular alrededor de los órganos. Que no tenemos una cinta de esas flexibles, no pasa nada. Una cuerdita, un cordoncito y después lo medimos con una regla que también sería una forma válida de calcularlo. Esto que nos indica, bueno, podríamos decir que es como un toque de atención. Si vemos que va aumentando el perímetro abdominal, la barriga, la tripa, tenemos que tratar de ponerle remedio porque su implicación para la salud es muy importante, mejor dicho, para la mala salud. Por un lado, esa acumulación alrededor de los órganos, como os he dicho, reduce o impide su buen funcionamiento. Generalmente esta grasa abdominal se suele asociar a problemas cardiovasculares. Claro, al corazón le cuesta más moverse, tiene más peso y eso nos podría originar incluso una insuficiencia cardíaca. Ahora, se relaciona también el aumento de la grasa abdominal con el aumento del colesterol malo, con otros problemas cardiovasculares asociados también al perfil lipídico. Aumentan también probablemente los triglicéridos. Y otro órgano, bueno, la cavidad abdominal es donde se sitúan los principales órganos de nuestro cuerpo. El hígado, por ejemplo, esa acumulación de grasa extra en el hígado es un poquito especial, un poquito particular porque el hígado no solo acumula grasa externamente, sino también tiene la capacidad de acumular grasa internamente dentro de sus propias células, como si hiciese un pequeñito almacén. Es decir, un aumento del perímetro abdominal podría estar asociado a un hígado graso, que sería ese hígado que acumula grasa en el interior de sus células. Tenemos también otro órgano muy importante implicado en el metabolismo que se sitúa en la cavidad abdominal, sería el páncreas. Si el páncreas no funciona bien, no funciona bien el metabolismo de los hidratos de carbono. Y tenemos un mayor riesgo, por ejemplo, de sufrir diabetes o resistencia a la insulina. Y aquí parece que la grasa, que por eso os he dicho que el resto de la grasa subcutánea, en caderas, en piernas, en glúteos, que se piensa que no tiene efecto, pero también lo tiene. O sea, tiene cierto efecto regulador la acumulación de grasa del metabolismo, o mejor dicho, desregulador, porque impide que funcione adecuadamente. Pero bueno, esa acumulación de grasa abdominal alrededor o cercana al páncreas impide que este funcione bien. Puede provocar resistencia a la insulina. Por lo tanto, creo que no merece la pena acumular grasa o excesiva grasa a nivel abdominal. Algo podríamos decir que casi casi todos podemos tener. De hecho, si hiciésemos una valoración con una bioimpedancia o con un DEXA o con algún método que nos diga exactamente dónde está la grasa acumulada, nos dirá que prácticamente todos, excepto aquellas personas que tienen porcentajes de grasa corporal extremadamente bajos, tenemos algo de grasa a nivel abdominal. Pero, ¿qué ocurre? Que si esa grasa abdominal es subcutánea, el Michelin ese que os he dicho que a veces no nos podemos pellizcar, no existe el mismo riesgo que si esa grasa se acumula a nivel visceral, es decir, en el interior de nuestra cavidad abdominal. Como lo distinguimos, os he dado el dato clave, o al menos el que se ha visto que tiene mayor correlación, que sería medir el perímetro abdominal. Si supera esas cifras de 88 en mujeres, 102 en hombres, entonces estamos aumentando el riesgo de enfermedades metabólicas, entre las que destacaría, como os he dicho, las enfermedades cardiovasculares. Pero no solo eso, hay algunos otros órganos que también se sitúan en el abdomen. Muchas veces el perímetro abdominal o la acumulación de grasa corporal también está asociada a la obesidad o al sobrepeso, pero no siempre. Nos podemos encontrar con personas delgadas o relativamente delgadas, es decir, dentro de su índice de masa corporal normal y que sin embargo tienen una tripa bastante prominente. Esto a veces suele ser visualmente una característica bastante llamativa y aparece muchas veces, por ejemplo, en personas que tienen síndrome metabólico. Son personas que si las vemos por detrás, nos parece que están muy delgaditas o que están en un buen peso, sin embargo, se dan la vuelta, las vemos de perfil y tienen bastante barriga, bastante abdomen. Y en ese caso, está casi, casi, yo os diría, demostrado que existen problemas metabólicos. Y además varios de ellos en conjunto, aquello que formaría parte del síndrome metabólico. Otro de los órganos, que os iba a decir antes, afectado por la acumulación de grasa abdominal, son los pulmones. Las personas que tienen un perímetro abdominal elevado, generalmente pueden causar apneas del sueño, tener un mal descanso, eso a nivel metabólico también afecta muchísimo. Pensar que por la noche es el momento en el que se produce la reparación de nuestro cuerpo. Y además esas apneas, si son largas, están provocando ausencia de oxigenación en el cerebro en momentos puntuales de la noche. Por lo tanto, bueno, pues creo que es algo importante también a tener en cuenta y por supuesto a valorar cuando tenemos o queremos mejorar la salud. Es importante que tratemos de evitar la acumulación de grasa a nivel abdominal. Hay personas que podrían tener cierta tendencia genética, podríamos decir, no, hormonal, mejor dicho, acumular grasa abdominal. Por ejemplo, los hombres antes de los 50 años tienen una mayor tendencia por una regulación hormonal y las mujeres a partir de la menopausia. Pero eso no quiere decir que, claro, como tengo un desarreglo hormonal, me dejo llevar y ya está y aumenta mi barriga. Pues no, eso tiene muchas implicaciones para la salud. Así que hay que tratar de evitarlo. Así que espero que le deis al like del vídeo. No dejéis de suscribiros al canal y quiero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!